En tu mirada veo la claridad Entre tus brazos tengo todo Estar contigo es mi necesidad Amarte tanto siempre es poco Extraña seducción y abraza el corazón y el alma Que forma de querer que tengo con tu piel salvaje me enterrará Amándote después de ti no hay nada Pidiéndote tan mía tan amante Amándote antes de ti la nada Soñándote Amándote Encarcelado en tu prisión de amor Dalo por hecho que yo no escapo ¿A qué otros brazos fuiste a soñar? Entre los tuyos tengo todo Extraña seducción y abraza el corazón y el alma ¿Qué forma de querer que tengo con tu piel salvaje me enterrará? Amándote después de ti no hay nada No hay nada Queriéndote tan mía tan amante Amándote antes de ti la nada No hay nada Soñándote Soñándote Amándote 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 Gracias por ver el video.